Hola, ¿qué tal, Piscis? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer nuestra lectura de exparejas correspondiente a esta semana y es tu turno. Vamos a ver cómo está la energía entre tu personita especial y tú en este momento. Si existen posibilidades de un acercamiento o si esa persona está tan enfadada que en este momento no quiera saber de ti. Vamos a ver qué está pasando con esta persona. No me cruces manos, Piscis, no me cruces piernas. Piensa en esa personita especial. Mírale a los ojos, al centro de su frente y trata de conectarte con su energía. Esta es tu energía, Piscis, con respecto a esa persona. Tienes la carta del maestro, esa persona tiene la carta de la mente, tiene la carta de la conclusión y tiene la carta del coraje. Ahora vamos a barajar nuestras cartas, que es el Tarot de los Momentos Místicos, que a mí la verdad me cuesta mucho trabajo barajar este Tarot. Piscis o Luna o Ascendente y su Expareja o Tormento, Piscis o Luna o Ascendente y su Expareja o Tormento. ¿Qué piensa esa persona, tu expareja, con respecto a ti? Tienes la carta del diablo. ¿Qué siente con respecto a ti la suma sacerdotisa? ¿Cómo se está comportando? Tenemos el As de Oros. ¿Cómo se va a comportar en un futuro? Tenemos el Siete de Bastos. ¿Qué es lo que haría que esta persona estuviera contigo, el Caballero de Copas? ¿Por qué razón no está contigo? Tenemos la Estrella. ¿Existen posibilidades de un acercamiento o una reconciliación? Tenemos el Seis de Espadas. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el Cinco de Copas. Y en el fondo de la lectura... ¡Ay! Se están cayendo los... En el fondo de la lectura tenemos... Si tú eres nuevo en mi canal, no creas que soy torpe para barajar las cartas. Es que estas cartas son difíciles de barajar. Son muy resbalosas, muy grandes, muy gruesas. Cuesta trabajo barajarlas. En el fondo de la lectura tengo el mundo. Vamos a sacar tu carta-consejo por parte de Los Ángeles del Romance. A ver. Antes de comenzar con la explicación de tu lectura, pues me gustaría hacerte dos invitaciones. La primera, a que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, contrates una lectura personalizada. En la cajita de información encuentras el correo en el que te pueden dar toda la información relativa a las lecturas y también la información relativa a los cursos. Porque estoy por abrir la segunda generación de personitas que están estudiando tarot con la filosofía y con el método del tarot del girasol, que es un método empático, respetuoso, positivo, enfocado a ser consciente a quien te consulta de la responsabilidad que tiene en su vida y de que todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, si tú quieres aprender tarot y convertirte de esa persona triste o obsesiva que está consultando todo el tiempo el tarot a ser la persona que consulta a los demás, bueno, pues yo te invito a aprender tarot. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con tu lectura, Pisis. Fíjate que curiosamente tenemos una carta muy positiva en tu energía. Es la carta del maestro. Y la carta del maestro me habla de un Pisis que ya no quiere cometer errores, que ha completado el entrenamiento en el área emocional que estás aprendiendo, que ya no quieres seguir cayendo en las mismas situaciones negativas. ¿Por qué? Porque yo creo que con esta persona sí han habido cosas que no han estado tan bien. De hecho, yo a esta persona, cuando veo su energía, lo veo tremendamente atormentado, tremendamente atormentado. Pero aquí, mi querido Pisis, creo que aunque puede ser una lectura espejo, creo que quien se siente traicionado y quien está sintiendo la desconfianza con respecto a ti eres tú. Y es que tenemos que recordar que no siempre las personas que consultan una lectura pues han sido quienes han dejado la relación. A mí me da la impresión en esta lectura que esta persona se siente atormentada porque hay mucha desconfianza con respecto a ti. Entonces, te piensa todo el tiempo, pero ese pensamiento es atormentado. Por un lado, quisiera tener el valor para poder terminar esta relación y darle vuelta a la hoja, pero por el otro lado, pues se da cuenta de que no puede. No puede, de que los sentimientos están de pie, a pesar de lo difícil que ha sido esta situación. Ahora, cuando tenemos la carta que nos aparece en el fondo de la lectura, pues tenemos la carta del mundo y la carta del mundo de lo que me está hablando es de una persona que actualmente quisiera, de verdad, quisiera como que concluir, como que quisiera mantenerse distante y como que quisiera dar por cerrada esta relación. Sin embargo, yo te quiero decir que aunque esto es lo que esta persona está pensando y está sintiendo y está anhelando en su propia vida, es decir, el cerrar un ciclo y comenzar otro, pues por otro lado, esta carta es tu carta, es una carta positiva. Entonces nos dice, mira, en algún momento las cosas se van a solucionar porque el mundo es una carta de éxito, pero si tú le preguntaras o si alguien le preguntara en soledad a esta persona, esta persona lo que quisiera es cerrar. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza, hay mucha desconfianza de parte de esta persona con respecto a ti. Cuando vemos el pensamiento de esta persona, pues tenemos el diablo, tenemos el diablo y el diablo me habla de que para esta persona eres una gran obsesión, pero al mismo tiempo creo que desde el pensamiento y desconfianza porque no te consideras sincera al 100%, considera que tú has tejido una telaraña, que tú has tejido una estrategia, que tú en algún momento le mentiste, lo decepcionaste y creo que el pensamiento que está teniendo con respecto a ti no es el más positivo. Te repito, es una persona que te ve como alguien en quien no puede terminar de confiar porque estás como que tejiendo algo o haciendo algo para que él se acerque y no termina de confiar. En la posición de los sentimientos tengo la sacerdotisa y la sacerdotisa me habla. La persona tiene sentimientos con respecto a ti, sí los tiene, pero los lleva de manera oculta. Es más, yo te diría que cuando él habla consigo mismo, lo primero que dice es no, yo no siento nada, aunque en el fondo le corroan los sentimientos que tiene con respecto a ti porque sí tiene muchos sentimientos, pero no los acepta incluso ni siquiera con él mismo. ¿Por qué? Porque te repito, en esta lectura yo veo algo que tiene que ver con falsedad. Es esta persona como que siente como que hay falsedad de tu parte y por eso es por lo que se pone sumamente a la defensiva. Yo te diría que Juan, este as de oros es una persona que yo te diría con otra combinación de cartas que se está comportando de tal forma que quiere abrir una nueva oportunidad contigo, pero cuando yo veo la secuencia creo que el comportamiento que está teniendo en este momento contigo tiene que ver con una valoración de sí mismo, es decir, yo soy valioso y al ser valioso me tengo que dar un lugar, me tengo que dar ese reconocimiento propio y creo que está muy enfocado a reconocerse y a valorarse a sí mismo y que por eso puede estar teniendo una actitud algo hostil con nosotros porque te repito hay muchos sentimientos pero hay mucha desconfianza. En la posición de cómo se va a comportar esta persona en un futuro pues tenemos la carta del 7 de bastos y el 7 de bastos nos habla de una persona que bueno pues se va a ir abriendo poco a poco pero con desconfianza todavía. Sabes que la desconfianza que esta persona tiene con respecto a ti tiene que ver con el entorno es como si o le sembraron ideas negativas con relación a ti o siente que tú en el entorno tienes un comportamiento que no termina de gustarle o que no le termina de dar esa confianza que debería tener una pareja pues en ti, ¿no? ¿qué es lo que haría que esta persona retornara? Que reconociera sus sentimientos porque los tiene pero los lleva de manera oculta pero aquí tenemos este caballero de copas donde el corazón va por fuera entonces ¿qué es lo que haría que estuviera contigo? Bueno, pues que esta persona reconozca los sentimientos que tiene con respecto a ti pero que los muestre que no los lleve de una manera tan escondida ¿por qué no está contigo? Porque es como si se hubiera desilusionado aquí hay una decepción hay una desilusión que tiene que ver con el entorno con que no termina de confiar en ti con que siente que le has ocultado cosas con que siente que no lo has valorado entonces la estrella en una posición en contra me habla de una persona que ha perdido la fe y que ha perdido la esperanza pero ha perdido la fe y la esperanza en la situación pero también en ti hay algo que ya no le permite tener esta confianza en ti ¿qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Pues yo te diría que hay un 5 de copas es una carta de duelo es como si interiormente esta persona no es lo que quiere pero es lo que considera que debe hacer retirarse y dar por muerta esta relación porque te repito aquí hay un hay un componente de desilusión algo dijimos algo hicimos algo le dijeron que esta persona está desilusionada y cuando yo pregunto si existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación tenemos un 6 de espadas que es una persona que se aleja desde la mente pero no desde el corazón es una persona que se aleja con tristeza pero que considera que tiene que guardar distancia con respecto a ti sin embargo te repito confía en esto confía en esto tú tienes un aprendizaje tú creo que ya sabes qué cosa es lo que no tienes que repetir y creo que para ti en algún momento se vuelve a dar la comunicación pero de momento pues si lo veo lo veo cerrado te dicen confía esta situación se va a resolver pero ten fe ten paciencia trata de evitar cometer los mismos errores porque te repito en esta ocasión a esta persona yo la veo muy decepcionada y puede ser que sea una lectura espejo pero a mí de momento lo que me está diciendo la lectura es esta persona está decepcionada no termina de confiar en nosotros pues muchísimas gracias piscis